Su pensamiento está unido a las matemáticas y ayuda a comprenderlas. Para los griegos era el reloj del universo. Su uso estimula las zonas de placer en el cerebro. ¡Nos hace felices! ¡Nos emocionan! ¡Nos hace más sociables! En estos últimos años hemos sufrido un gran retroceso. Y estamos viendo cómo todo el esfuerzo que había supuesto este arranque que se inició en los años 60, también con la especialidad de maestros en educación musical, en música, pues cómo cada vez hay menos interés por esta materia y cómo se está viniendo todo abajo. La LONCE nos ha dejado en una situación de orfandad a la música, porque estamos sufriendo también un recorte de horario. De esta forma, pues hay ahora muchos profesores de música que sobramos en los centros. y que se ha dejado en la música. Y de esta manera, pues hay profesorado que se ha visto desplazado por otros profesores que, sabiendo inglés, quizá no tengan tantos conocimientos de música. Se está optando por los resultados que los que más se miran o se tiene conciencia de ellos, o interés en ellos, son los del informe PISA, las matemáticas, la lengua, el inglés. Sin embargo, hay países europeos como Francia, como Alemania, Finlandia, Suecia, que dan más valor a la música y eso se nota también en sus resultados en PISA, están por delante de nosotros. Vivimos en estos momentos un tipo de educación a la que le interesa más la competición, que el alumno sea emprendedor, que el alumno sea competitivo, que el alumno domine el inglés. Por supuesto, las matemáticas, porque parece que todos van a ser ingenieros y todos van a ser... Hay otras muchas profesiones en la sociedad. La música contribuye a la educación integral del alumno. Tiene un papel que no es solamente decorativo y no solamente como algo superfluo y extraescolar, sino que influye directamente en el desarrollo de la persona. Forma parte de nuestra cultura y debemos defender ese patrimonio. Promueve la globalización. Desde la música se puede abordar muchas otras materias. Se puede hacer historia, se puede crear, se puede dibujar... A través de ella se puede tratar todo, prácticamente todo. Ahora que tenemos mucha preocupación por los alumnos que son autistas, los alumnos que tienen ciertas dificultades, que son TDA, que son TDA, todas estas categorías en las que hemos organizado los alumnos, pues la música como terapia, como ayuda para socializar. La música trabaja con emociones y las emociones son parte importante de la persona. La riqueza y la sensibilidad que aporta la música revierte en que seamos una sociedad más culta y una sociedad más solidaria porque la música une. Estamos haciendo diferentes actuaciones, una de ellas va a tener lugar dentro de unos meses, a la vuelta de las vacaciones. Y tenemos el día 27 de abril musiqueando, que vamos a salir a las calles de Madrid y de otros muchos lugares del Estado español para tocar lo que estamos haciendo en las aulas. Y bueno, queremos que el público nos vea y que se vea que la ciudad se puede llenar de música y que la escuela también hace música, no de manera profesional, sino de forma que consiga algo expresivo. Las niñas y hoy en día queremos más música en la escuela.